Yo creo que es muy significativo, queremos tomar la protesta de que se comprometan a respetar los reglamentos, respetar a los compañeros, todo lo concerniente al mercado y a los usuarios, y trabajar en unión y en conjunto. Y si no me hicieran así, pues entre todos los vamos a condenar. Los presidencias de Dios en esto. ¡Séanlo creyendo! ¡Gracias!